hola cómo están les quiero dar la bienvenida a mis vídeos de youtube de huerta orgánica y plantas ahora tenemos un limonero con todos sus limoncitos que están creciendo madurando tengo dos árboles de limón el limón sacado del árbol tiene un jugo excelente muy rico muy puro con mucha cantidad de jugo muy rico tenerlo espero te haya sido de utilidad te invito a suscribirte a mi canal y compartir mis vídeos nos encontraremos próximamente en esto que hemos dado en llamar huerta orgánica y planta